¡Felicidades! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Julián, periodista y entrenador de Carlos Otelo Femenino. ¿Qué se parece en ambas profesiones, si es que se parece en algo? Bueno, se parece en que hay que ponerle pasión a ambas. Cada día es diferente, cada día te encuentras una cosa nueva, cada día tienes que seguir mejorando, cada día tienes que seguir aprendiendo y se parece en eso. Yo desde que empecé en esta profesión de periodismo siempre quise saber más y aprender más y creo que lo importante en este momento es que cuando era periodista quería aprender por qué el fútbol, quería saber por qué no les preguntaban a los entrenadores preguntas de fútbol y no preguntas de lo que había alrededor y por eso decidí serme entrenador. Además, el fútbol es una de las cosas más bonitas que hay, se ve en cada día, en cada entrenamiento, cómo van creciendo, cómo van mejorando y eso yo creo que es muy importante. El último partido de despedida, el partido no brusco, pero sí con mucha tensión, no sé si había cuestiones pendientes o... Bueno, creo que era un partido para demostrar que somos un buen equipo, que podemos competir contra cualquiera, creo que lo hemos hecho, creo que hemos competido. La primera parte es espectacular, la primera parte es de mi equipo, pero ellos son un equipazo, ellos no van a ascender por casualidad. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos que hacer un partido de tú a tú, nos hemos conseguido adelantar en la primera parte, pero es que ellos tienen mucha pólvora arriba, entonces en dos picadas, en dos picaduras no se han hecho mucho daño. ¿Qué le ha dado el equipo al míster y el míster al equipo? Bueno, a mí me han cambiado todo mi pensamiento de entrenar un equipo femenino, no había tenido la oportunidad de entrenar y cada día me enseñan algo, no solo de fútbol, sino de valores y de formación y de ser mejor persona, que creo que para el fútbol es muy importante. No solo hay que darle patadas a un balón, sino ir creciendo como grupo y ellas en cada momento han demostrado que son un grupo y pese a que nos iba mal, pese a que el entrador se enfada porque hay cosas que saben hacer y no las hacen, cada día ha sido mejor y cada día han aprendido y me llevo eso, que hay que seguir mejorando, que tienen mucho futuro por delante y con eso me quedo. Me he visto que han coincidido en algunas ocasiones el equipo femenino con el equipo de Darío. No sé si el míster del equipo femenino se ha fijado en alguna cuestión o incluso al revés. Sí, obviamente Darío y sus jugadores, su inmensa plantilla, que por supuesto le mando la felicitación como entrenador del caso de los femeninos, enseñan, hay que mostrar unos valores, no dar el balón por perdido, la presión alta. Desde el principio siempre les dije a las chicas que si ellos son capaces de hacer una presión alta y robar arriba, como ellos, teníamos grandes posibilidades de ganar partidos y la verdad es que eso lo han cogido desde el principio y estoy muy orgulloso de ello. Y ya por último, no sé si te quedas con las ganas de seguir al que viene o quieres cambiar de aires. A mí el caloselo de Puerto Llano me ha transmitido lo que es una familia, lo que es el sentimiento azul, lo que es el seguir progresando, lo de la exigencia del día a día y yo estaría encantado de continuar, yo estaría encantado de seguir con esta generación de futbolistas que tienen un gran futuro y estoy seguro que el año que viene nos esperan grandes resultados y así la directiva quiere que continúe. Bueno, pues mucha suerte y fuerza para el año que viene. Muchas gracias. Bueno, Ana, una de las voces autorizadas entre los vestuarios, el trabajo no se ve como los futbolistas, cuéntanos un poquito cuál es tu trabajo en todo el equipo. Bueno, pues mi trabajo entre el equipo es un poquito unificar a las jugadoras con la directiva y el cuerpo técnico, ayudarlas en lo que pueda. Encima, al ser mujer, un poco, pues ponerme su lugar, sus inquietudes, lo que necesitan y ayudar en todo lo que pueda. Ahí estoy para lo que necesiten las chicas. Partido un poco brusco, ¿no? Partido complicado. Aunque no nos juzgábamos nada, con el Daimil siempre hay mucha rivalidad, encima ya se jugaban mucho, el público también ha metido mucha presión, las pulsaciones a 2.000 y al final todo se va. Pero bueno, al final se ha quedado las cosas en poco, pero bueno. ¿Había cuentas pendientes o era el partido que se ha desarrollado así, de esa manera? No, yo creo que se ha desarrollado así, porque siempre hay mucha rivalidad con el Daimil, con el Miguel Turra, con muchos equipos. Y bueno, pues se ha desarrollado así, el público ha calentado mucho, nosotros ya estábamos calientes y aunque las de siempre hemos intentado separar, al final las pulsaciones a 2.000 se desboca a la gente. Una temporada complicada. ¿Cómo lo ha vivido el equipo? ¿Estuvo en particular por tener una profesión tan un poco ligada a esta situación? Pues hemos sufrido mucho al principio, porque no sabíamos cómo se iba a desarrollar la cosa, si íbamos a poder entrenar, si iba a haber liga y qué. Y luego al estar con la gente no podías entrenar bien porque no podías pegarte a las compañeras. Pero luego nos hemos ido adaptando y se ha ido desarrollando bien. Y al final creo que hemos quedado en quinta posición, que creo que no está mal para el año que hemos hecho. Y ya por último, tú que has estado en vestuario de superior categoría, ¿qué crees tú que le falta a Portugués para dar ese saltito en el fútbol femenino? Yo creo que en sí no le falta nada. El equipo tiene jugadoras, el cuerpo técnico la apoya. Yo creo que le falta confiar de verdad en ellas mismas, en que saben hacerlo, salir todos los partidos a morder, no a morder a la jugadora, sino a morder el balón y creer en ellas mismas, porque son unas campeonas todas. Bueno, con suerte para la próxima temporada, que imagino que tendrá ganas de seguir, ¿no? Hombre, veremos como si nos deja el COVID, si no, si hay quinta ola, pero bueno, esperemos que sí. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno María, partido muy complicado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, partido de los que creo que a todos nos gusta jugar, pero a ninguno nos gusta perder. Bueno, desde Aymiel es un equipo que siempre está arriba, el año pasado ya peleó por ascender y nosotros somos un equipo que también estamos siempre arriba, nos gusta ducharlo todo, en casa nos hacemos mucho más fuertes. Bueno, yo creo que la primera parte ha sido claramente nuestra, por desgracia hemos podido meter un par de ocasiones que no han entrado y al final la segunda parte pues nos han faltado un poco de fuerza, ellas han venido arriba y desgraciadamente un fallo nos penaliza y perdemos el partido en casa. ¿Se ha quejado el equipo del arbitraje? ¿Cómo lo has visto? Bueno, al final el papel del árbitro es muy difícil, ¿no? Yo entiendo que está solo, somos 22 jugadoras. Bueno, al final el fútbol, las decisiones se toman en el momento y yo creo que no podemos excusarnos tampoco del árbitro. Nosotras creo que hemos podido hacer mucho más, sobre todo la segunda parte, apretar. Y bueno, ya está, no creo que la culpa sea de árbitro, de verdad. Como una de las capitales del equipo, ¿cómo ha vivido esta situación tan complicada en temporada? Pues muy complicada, sobre todo al principio, la incertidumbre de no saber si se va a poder jugar, si no se va a poder jugar. Al principio incluso nos daba un poco de respeto estar juntas en el vestuario, manteniendo distancia y demás, pero una situación bastante difícil. Al final nos dan el ok, aunque nos separa la liga y la verdad es que el equipo lo ha tomado con muchas ganas, con mucha ilusión y muy afortunadas de poder disfrutar de estos partidos, va a la situación actual. Así es la misma pregunta, Ana, la delegada. ¿Qué le faltaría a Porto Llano para que dé un pasito en el fútbol final? Bueno, yo creo que al final tenemos una plantilla bastante buena, muy joven, la verdad. Entonces, experiencia, ¿no? Al final somos un equipo que llevamos aquí tres años y desde el primer o segundo año no hemos bajado los puestos de arriba, un cuarto, quinto puesto, yo creo que está bastante bien. Al final, estos proyectos son proyectos que van a largo plazo, las niñas en la cantera están apretando muy fuerte y creo que de aquí a no tanto tiempo Porto Llano puede ser y sé que va a ser un gran referente para el fútbol femenino. Pues que así sea, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.